Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Timo, ¿me puedes soltar ya, por favor? Pero bañate que hueles a popó, ve Que yo me voy a ba... Pero si yo me he bañado, tú estás viendo tu cara No estás viendo tu cara cochina asquerosa Mira, hueles igual que este, que este baño que está caído ¿Cómo que huele igual al baño que se ha caído? No eres tú ni yo, Timo, no eres ni tú ni yo Es que este baño se ha caído con la popó ¿Es este baño que es la popó? Sí, por eso es que huele feo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, que apesta No me regalaron ahorita, que no me di cuenta por no regalaron esto Pero eso ya lo habíamos visto hace rato No, pero te voy a llevar a un mundo mejor, mi, 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 abrázame Vámonos, 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 vámonos No, 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 Timo ¿Hacemos este pedido? Sí, sí, sí Pero antes de hacerlo, quiero contártelo ¿Qué pasó? Siempre he tenido un sueño en mi vida Y mi vida siempre ha tenido un sueño ¿Qué sueño has tenido? Suéltalo Bueno, ya no suéltalo El sueño más grande ha sido ser acróbata ¡No lo suéltes! ¡No! Míralo, míralo Míralo, míralo ¿Qué? Se ve muy triste Este es muy triste, muy triste Pero, ¿qué sueñas hacer? Sueñas ser acróbata ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¡Acróbata! Sueño más grande es ser el acróbata más grande del mundo, pero... ¡Eso fue por tu lag! ¡Eso fue por tu lag que nos teletrabajó! ¡Estoy harta, harta de tu lag! ¡Ah, harta de tu lag, harta de tu lag! ¡Ya, apura, apura, pongo otra vez lo del bote! ¿Y cómo vas a ser acróbata? A ver... Es que mi sueño de pequeño siempre fue hacer acrobacias, pero nunca, nunca en la vida se me dio la oportunidad. ¿Y cómo crees que ahora hoy en día sí se te va a dar la oportunidad? ¿Cuántos en la mitad de likes en la descripción? ¡Ah, en la mitad de... ¿Cuántos en la mitad de likes, Timu? ¡Dímela! ¡Míralos en un día, compañeros! ¿Tú crees que vayan a llegar los brositos? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo! ¿Tú crees que vayan a llegar a mil likes en un día, Rimo? ¡Tú, dame los brositos a que den un like! ¡Escúchame! ¿Con? ¿Con? ¡Con el codo, así, mira! ¡Con el codo! ¡A ver, intenta tirarlo con el codo! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo le doy un like con el codo! ¡Ya está, Rimi! ¡Tara! ¡Ahí está! Oye, le dice tan fuerte que te fuiste al agua. Es que mis likes son potentes. ¡Ve, ve, ve! ¡Aquí, morita! ¡Viene aquí! ¡No, yo voy a llevar el otro pedido mejor! ¡Te voy a llevar! ¡Es que te quiero llevar a un lugar muy... ¡A un lugar especial! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Pues qué... ¿Qué es esto así? ¡Mi papá está entrando a mi... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo de mi pieza? ¡Eh, Timo! ¡Hola, morita! ¡Pero papá! ¡Hola, tío Samylar! ¡¿Cómo? ¡Puede de tener peso! ¡Ay, está! ¡Ajala! ¡Sí, vamos! ¡Mamá! ¿Qué piensas de mi tío Samylar y Timo? ¡Ay, son unos totos! ¡Ya te lo dije! ¡No te juntes con ellos! ¡Pero mamá! ¡Ay, qué pasa, morita! ¡Pues es que son mis amigos! Bueno, de Timo sí, de su tío... ¡De su papá no! ¡Porque es un tonto! ¡Ok, mami! ¿Quién le pegaste? ¿A quién me dijo que soy tú? ¿A quién me dijo que soy tú? ¡Pero te lo dijo mi mami Lion! ¡Cole! ¡A mi mami no le has pegado! ¡Mamá, cómo le vas a pegar si no está acá lo tuyo! Mi mano llega a todo el mundo Oye, ¿por qué me estás mirando tan raro la cara? Porque tienes una cara muy fea Y además me estoy agarrando de ti porque si no me caigo ¿Qué? 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 Me impresioné, me impresioné porque estamos tú y yo solo sin... ¿Qué haces? ¿Por qué me tiras un pedito en la cara mientras conduzco el bote? ¿Cómo que por qué? Porque tenía ganas de tirarme un pedo Mira, ahí va otro ¡No, no! ¿Qué pasa? Vamos a llegar al lugar más importante de mi vida, Che ¿Seguro que es el lugar más importante de tu vida, Che? Sí Y aparte de eso me duelen las manitos ¿Por qué? ¿Por qué te duelen las manitos? Coméntame por qué te están doyendo las manitos Es que le pegué a mi papá, a mi mamá, a tu mamá, a tu mamá ¿Cómo te voy a ir allá arriba? A ver, ven acá ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saltar? Bueno, te déjame ver Bueno, búscame, búscame, que ahí estoy cerca ¿Cómo voy a saltar hasta allá, Timo? ¿De qué estás hablando? Ven acá, ven acá ¡Salta, salta! Me he muerto Ven, morita, que confío en tu alma y en tu espíritu ¡No! Casi A ver, morí casi Vamos a intentar otra vez Vamos a intentar otra vez Vamos a intentar otra vez Oye, me... ¿Qué? Me alíñate conmigo, en el head Voy, 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 voy Ay, me caí otra vez Vamos a ver Traezlo con Andrés Vamos, morita, traezlo, traezlo, traezlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Timo, pero por qué avanzas! ¿Pero por qué te ibas para otro lado? ¿Pero qué otro lado? Si me estoy yendo por el mismo lugar ¿Qué estás hablando tú? ¿Por qué te ibas a ir de frente a mi niña? ¿Por qué mi niña ni nada? ¡No! ¡Purita! ¡Pero ella pierde! ¡O mejor sube! A ver, a ver, déjalo Intento, déjalo, intento otra vez Aquí está sonando ahí una cosa que no debía sonar Está sonando una campanita Una campanita, ya sé ¡Sí, Timo, 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 te caigo, te caigo, te caigo, te caigo, te caigo, te caigo ¡Sí, Timo! Timo, eso merece un like por todos los brositos ¡Eso no! ¡Pero avárate! ¡Pero déjame ir por ti, pero agarrame! Timo, no avances, Timo, todavía no avances Espérate, Timo, Timo, Timo Eso está bien, está bien, está bien Necesito agarrarme Ya, ¿qué decías? ¡Júntame, hombre! ¿Qué pasó? Eso no tiene ninguna descripción alguna Fue tan épico que me dejó sin palabras Ya sé, ya ves, y lo hice yo Lo hizo Morita, un like por Morita Acá vamos Un like por Morita Acabamos de llegar a la zona a la que te quería mostrar hace mucho tiempo ¿Y cómo vamos a subir aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo vamos a subir aquí? ¡Timo! Ya subí, ya subí, ya subí ¡Timo, estoy con las rodillas! ¡Timo, no estoy con los pies! ¡Timo, estoy con las rodillas! ¿Estás arrodillada? No sé ¿Estás arrodillada? No sé ¡Ven, subí, tú, ven! Aquí, tú, ahí, aquella, 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 aquella ¡Mira, hay un carro ahí haciendo cordazas adentro! ¡No, me caí! ¡Madre mía! Espérate, quiero llegar ahí arriba ¡Las hamburguesas que me comí ayer fueron potentes! ¡Qué asco me dan! ¡Súbete! ¡Así te doy! ¡Mmmen, que te voy a llevar a tu coche! ¡Mmmen! A ver, llévanme mi coche, llévanme mi coche ¡Vamos que me... ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a ser! ¡Súbete! ¡Nunazo, la maniobra! ¡Qué potente! ¡No! ¡Ese es mío! ¡Ese es el auto de acá! ¡Ese es todo tubo! ¡Pero, pero no puedo moverme! Ahora sí, ya puedo moverme Pero, ¿tú, tú crees que vaya a poder hacer algo? Porque, sinceramente... Yo soy más mala ¡Yo tengo que hacer unida, este! ¡Acá tenemos que hacer las arrodillas! ¡Más grandes del mundo! ¡Más grandes del mundo mundial! ¡Es que con el celo como que tengo unos problemitas! ¡Para hacer acrobacias! ¡Várenos! ¡Qué buena! Me acabo de dar una buena Estás a 360 y he sobrevivido antes ¿O te has dado cuenta de mi nivel de acrobástica? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué, qué, qué, qué lloras? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero vas a manejar tú así! ¡No, Timo! ¡Nos vamos a chocar! ¡Yo me agarro de lo que quieras! ¡Yo me agarro de lo que quieras! ¡Yo me agarro de lo que quieras! ¡Me estoy agarrando! ¡Me estoy agarrando de lo que quieras! ¡Ay, Dios mío! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame lo que acabas de hacer así! 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 ¡Mira, está así! ¡Estamos encima de la acrobacia! ¡Arriba, arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Estamos! ¡Me puede que pica esta! ¿Cómo que...? ¿Por qué te has cajado de almohora? ¡La velocidad me la dejó calo! ¡Ya, ya me vi cuenta! ¡Oye, pero Timo! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame tú! ¡Escúchame tú! ¡Estamos aquí, muy arriba! ¡Estamos en muy arriba! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Y arriba hay una rampa! ¡Así que no vayas a la puta! ¡Madre, dame, caño, dame! Oye, como que ya no somos muy buenos acróbatas, ¿no? Nos acabamos de caer y morir. Me parece que ya no es mi sueño. Ya, ya, ese ya no es mi sueño. ¿Porque ya lo cumpliste? ¿Porque ya volaste hasta muy alto o qué? Es que te quiero mucho, amorita. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ponte aquí al lado mío! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira cómo se ve! ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo se ve? Muy bonito, ¿eh? Te lo digo yo. Te lo digo yo. Te lo dicen todos. Te lo dicen tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela. ¡Pero salvaje para tu cara! Y se tendría que tener un pedo. ¡Ven aquí, Timo! ¡Te voy a atrapar! ¡Ven aquí, Timo! ¡Te voy a atrapar! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Adiós! ¡Pero, Timo! ¿Qué tú crees que eres un tonero? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿Cómo que Torito? ¿Cómo que Torito? ¿Cómo que Torito? ¡Timo! ¡Ven aquí! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Timo, te voy a sacar del hombrocito! ¡Timo, estás oficialmente sacado del hombrocito! ¡No, no, no! ¡No me saques del hombrocito! ¡Yo te quiero mucho! ¿Y por qué te tiras un pedo cuando me dices que me quieres mucho? ¡Es un pedo de amor! ¡Ven, bailemos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, pedo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete!